Toñi Prieto, premio de honor a la trayectoria y el impulso de la cultura y la música 2018. Miembro honorífico de Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. Gracias. Espero no emocionarme mucho. No os imagináis a la Fundación, a María, lo importante que para mí es este previo. Yo llevo 41 años en Televisión Española. Soy mujer, difícil. Esto lo tengo que compartir con todos los compañeros que a lo largo de mi trayectoria han estado conmigo y me han hecho crecer, si en algún momento he crecido. No de estatura, como veis que no soy muy alta. Y desde luego este premio lo tengo que entregar en mi nombre a todos y cada uno de los artistas que han pasado por Televisión Española tanto nacional como internacionalmente y nos han dejado un legado y un patrimonio histórico en el Archivo de Televisión Española. Muchas gracias.